Siente por la mañana, ella ya se levanta Se prepara y se pone bien sexy Siete de la mañana, parte ya de su casa Va directo al trabajo y llega siempre cansada Por amor a sus babies, ella siempre trabaja Quiere darle lo mejor a ella Más de por la mañana, se levanta y se baña Se pinta los labios y empieza ya su día Miércoles por la tarde, regresa ya cansada Y le falta cocinar ya la cena Jueves ya por la noche, anda bien agotada Y ya quiere que llegue el fin de semana Viernes por la mañana, sabe que ya es viernes Y por la noche se va y ya derrumba Empezó con los tragos, se prende ya la noche Te gusta tomar tequila blanco Fiel, tu novio le ha fallado Ahora con tequila blanco Tus heridas quiere ya sanar Fiel, tu novio le ha fallado Ahora con tequila blanco Tus heridas quiere ya sanar ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!